Hoy te quiero hablar de un término que he visto en los comentarios del vídeo que hice sobre rohuana, que además, esta chica que promovía o promueve el veganismo y la pillaron comiendo pescado, que lo tienes en la idea de información por si lo quieres ver, que yo expliqué que yo no era vegetariano ni era vegano, pero que a mí la carne no me acaba de gustar y no suelo comer carne, pero si soy invitado a algún sitio o algo pues no tengo ningún problema. Entonces, había comentarios y hay comentarios que me hablan de flexitariano. ¿Tú eres flexivegetariano? Voy a hablar de este término porque hay bastante información en internet, en artículos, incluso en vídeos, de gente que se hace llamar flexivegetariana o flexivegana. Vamos a decirlo claro, el ser humano tiene una tendencia a etiquetarlo todo. Es decir, somos la generación, yo qué sé, los millennials, la generación no sé qué, todo, yo soy gótico. Todos tenemos esa tendencia a etiquetarlo todo. Yo soy vegano, yo soy vegetariano. Todos nos etiquetamos a lo mejor por nuestra manera de vivir, para que la gente no le tenga que explicar de todo, sino que ya con una etiqueta ya sabe más o menos tu filosofía de vida. Pero hay que decir las cosas claras. Por ejemplo, un flexivegano no puede existir jamás. Un vegano no es sólo aquel que hace una dieta que no tiene nada de origen animal, sino que además es una filosofía de vida, de protección a todos los animales. Por tanto, no cabe en la cabeza de ningún vegano decirle, si de vez en cuando me como un pescado o me como un trozo de carne, no pasa nada, pero yo sigo siendo vegano. Pero claro, no puedo decir que soy omnívoro, que como de todo, sino digo que soy flexivegano. Es una etiqueta que no debería estar. Al igual que si tú comes de todo, tampoco eres flexivegetariano. Aunque sólo comas una vez o dos piezas, pongamos decir, de carne, cada mes o cada dos meses, no eres vegetariano y, por tanto, es decir flexivegetariano es también un poco absurdo. No pasa nada por decir que tú comes de todo, pero que basas más tu alimentación en vegetales. O es, pues, basas un poco más en comida vegetariana, pero no eres vegetariano, ni flexivegano, ni flexivegetariano. O sea, vale, es una de estos que vende, a lo mejor alguien quiere ser vegetariano o vegano, no acaba de tener, a lo mejor, la fuerza de voluntad por lo que sea, o por las circunstancias, a lo mejor, que vive en una casa donde su familia, pues, no aceptaría que un hijo se convirtiera en vegano porque considerarían que no tiene todos los nutrientes. Y entonces, en vez de decir, oye, pues, más adelante, o estoy en un proceso de cambio porque quiero ser vegetariano o vegano, el colocar flexivegano es como me siento menos culpable. Entonces, yo creo que las cosas hay que llamarlas tal como son. Un flexivegano, un flexivegetariano, no puede existir jamás. O sea, comes de todo, ¿vale? O sea, este vídeo es simplemente porque he visto en vídeos, en artículos, como incluso justificando ese tipo de vida que dices, no, tú eres omnívoro, comes de todo. O sea, ¿por qué te tienes que etiquetar de flexive? No, no eres vegetariano y no eres vegano. Bueno, quien te ha hablado, Pedro Poc, y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!